Compañero, 32 segundos Eso no lo batimos en la vida Pero, ¿cómo 32 segundos? Pero vamos a ver, pero... Si eso es para novatos Ah, vale, ¿tú cuánto tarías? Yo, 29 Me duele el corazón de pensar ¿Quién te lo vas a hacer? Ahora, como acierte me saco la polla de una manera Pero escucha, yo creo que eso básicamente Es imposible de hacerse ¿Habéis visto que en la carrera se llama Tonjo? ¿Por qué? Porque va a haber Tonjo en esta carrera Y vas a ganar tú, pero si ganas será por Tonjo Madre mía, ¿te imaginas que al ganar tú dices Que ha sido tu Tonjo tú mismo, jaja? No, he dicho, solo si ganas tú será Tonjo Madre mía, con Lewis Qué mala gente Qué curva, qué curva, compañero Venga, venga, curveame esa Madre mía Pues madre mía, sí que te han curveado ahí, ¿no? Un poco, pero... A tomar por curva No, y se queda en medio ¿Por qué te tienes que quedar en medio? Es que no lo entiendo, ¿cómo eres tan gracioso? Sabes que esa entrada va a ser la entrada de la muerte, ¿no? Pues estoy intentando salir Vale, ya está Vale, y encima de mi coche está aquí explotado No, madre mía, pero ¿por qué no se mueve? No sé No, es que ese coche estaba quemado Ah, vale, vale, le voy a renacer Perfecto, perfecto, perfecto Que ha intentado cruzarse en plan Oh, yo que puedo por aquí, ¿sabes? Y en realidad no, ¿verdad? No, evidentemente Vale, giru, giru, porque este Rubenillo No se las trae... Pero ¿por qué van frenando? Vale, vale, he matado a uno Salto Perfecto ¡Ojo! Y me lo he pasado Vamos a la otra ¿Llevas el centorno? Es fácil ¿Pero llevas el centorno? Eh, sí Pues que me ha rebotado, chaval No, no A ver, sí Ves, ha sido giros y tal Pero que es fácil Se me ha quedado mi coche en medio ¿Pero qué dices, tío? Si es que tengo una suerte Ya he decidido que iba a haber tongo Vale, aquí va a haber una mina Pero... Ah, pues no, no había mina De hecho, ahí la que he puesto yo Sí, pues hay uno que se la he llevado Pero estoy un poquito... Vale, he vuelto a dos de cinco Uy Escucha, está mi coche en medio No, no lo podemos pasar Es que encima tengo una suerte Y tengo que seguir Yo en la primera vuelta, ¿sabes? Joder A ver, a ver, a ver, vale No, joder, puto coche ¿Sigue un coche en medio? ¡Hala, qué cerdas se puede hacer! ¿En serio? No la he hecho, pero se puede hacer Lo digo porque alguno a lo mejor la hace Ah, vale, vale, ya sé lo que dices Saltar por encima, ¿no? Sí Vale, vale, vale Voy a intentar... Eh... Dime si sigue estando el coche Este es un poco tontillo Así de... Yo lo siento por él Pero es un poquillo tontillo Pero, 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 y este coche Pero si es que hay 50.000 coches, por favor ¿Sabes qué, no? A ver, eh, ¿qué? Que no se va a poder pasar Porque está ahí a todo el mundo matando No, es que... Si, el problema no es matar El problema no es matar El problema está en que se quedan en medio para matar Ah, vale, vale, vale Es que no hay bien el problema Que cogen, se paran en medio Alá, pues yo me quedo en medio Pero no es que no me apartes Es que además te mato cuando venga Vale, Rubenillo Y es en plan... Ah, pues muchas gracias, oye Pues Rubenillo Esto hay que poner fin a eso, ¿verdad? Hombre, que sí poner fin a eso Mira, mira el C4 Y yo quería sacar yo ¡No! Joder, tío Es que de verdad... Mira, ves lo que te digo O sea, este directamente va al revés ¿Sabes? Para matarnos O sea, le da igual la carrera Eso no tiene... Pero lo que no sabe es que yo aprovecho Me cuelo por en medio y me lo paso ¡Madre mía! Por favor, ya A ver si puedo hacerlo aunque sea una vez Es que... Y me lo he pasado y voy primero Pero Ruben, a mí me rebota esto demasiado, eh ¿Cómo te va a rebotar? Escucha, no hace falta mucha carrerilla, eh No, no, no Sí, ya lo he visto, pero me rebota Ahora me lo puede pasar Una carrerilla te lo pasas Vale, primera... Primer intento que voy a hacer bien, ¿sabes? Desde que llevamos en la carrera No había ni un intento que podía hacerlo bien Así que te lo has pasado Sí, sí, por fin, joder Sí, sí, te he visto ¿Por dónde es? Ah, por aquí, por aquí Vale, ahora compañero Si ves que hay alguno en medio Por favor, eh Repíntalo Hombre... Ah, pero ¿qué pensabas que no iba a reventar o...? No, simplemente era... ¿Has visto cómo lo he reventado? Es que qué buena gente ¿Qué es ese compañero mío? Mira, mira Este en medio Venga, pa' afuera todo Venga, pa' afuera todo Así me gusta, compi Venga, madre mía La de coches quemaditos Que tenemos aquí al horno, oye ¿Pero se puede hacer? No, porque hay uno parado Ahora mismo no se puede No te metas Porque lo único que vas a hacer Va a ser meter más coches quemados Sí, es que hay uno que viene todo aquí a matarme Ya, ¿sabes? A ver Creo que puedo intentarlo Vamos, por favor, dime que sí ¡Vamos! Vale, voy detrás tuya Perfecto ¡Oh! Vale, perfecto Me he colado contigo ¡No! Y la cago Y la cago Tenía el hueco, tío Tenía el puto hueco, tío Tercerito, me he puesto Podía haber ido detrás tuya Y cojo y la cago, tío Vale, 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 compañero ¿Y cómo ves? Es que esa zona ¿Ha visto qué atranque de coches que hay? Míralo, soy gilipollas O sea, tenía todo el puto hueco Y ahora voy y la cago Por cierto, ¿te has dado cuenta De lo que está hecho este Wallray? Eh, sí Mola, eh Me he dado cuenta Estos están muy chulos Solamente he jugado dos de estas Y la verdad que he molado Vale, vale, vale Compañero ¿Cómo está el atasco por ahí hoy? Eh, de momento es que ya me lo he pasado Ah, bueno, bueno Ya no sé cómo va el atasco Pero de momento yo he tenido un par de intentos ahí Que no había ni peter Así que Puedes aprovechar Sí, sí, acabo de aprovechar No, y lo hago mal Que parguela, tío Exacto, aprovecha Sí, sí, aprovecho para hacerlo mal, ¿verdad? ¿Era lo que tú querías? Exacto Vale, vale, vale ¿Cuánto es? ¿Eh? ¿Cuánto te saca el segundo? O bueno ¿En qué posición vas? Eh, pues poco Creo que poco Creo que a lo mejor me ha cogido ya, de hecho Sí, me ha cogido ¿Vas tercero? ¿Cuarto? Segundo, segundo Me ha cogido uno Me sacas un montón, tío, en verdad Me sacas, creo que una vuelta Me sacas una vuelta Sí Vale, o sea que si fallas ahí El primero ¡Oh, el hueco! ¡Oh! He encontrado el hueco ¿Me lo puedo pasar a la primera? No, no, no Vámonos a tomar No Bueno, bueno, bueno No me puedo quejar Porque iba sexto, tío Y me ha puesto tercero Ya, pues ya Pues no está mal Claro, tío Entro el hueco a la primera Vámonos Mata al primero, mata al primero Hazle un bucle de muertes El primero soy yo Bueno, pasa al segundo Hazle un bucle de muertes ¡Que no le he puesto yo segundo! ¡Cállese! Mataré al segundo No Sí Por favor, Zoco No la caes ¡Vamos, segundo! Madre mía, que remontada esta, ¿no? Vale, vuelta 5 de 5, vamos ¿Te haces la vuelta rápida? ¡No! ¡Uy, se me buguea el coche! Se me buguea cuando estoy mirando los demás Perfecto, perfecto Joder, ya está el pesao Está allí parado, ¿no? No, pero no puede respetar los turnos Simplemente te deja pasar Ah, vale, claro Es que tienes que sacar el tique en caja, compañero Si la has sacado en no caja ¿Habrá coche? ¡Oh! ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿No? Sí, 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 puedo pasar Y paso No, qué rabia Qué rabia Y... No la cagues Y no la cagues Y Rubenillo Yo soy el primero ¡No! Y a mí me acaban de chocar aquí Choca, choca, choca ¡No! Y no me mates ¡Qué pesado, tío! Por favor ¡Qué pesado este hombre! 6-2, ¿sabes? Madre mía Ya se ha parado en medio No, ya no Joder Iba a segundo y ya la van a liar Vale, por favor ¡Qué rabia, tío! Por favor Tenemos aquí la meta Madre mía Ah, pues nada Me he puesto tercero Porque uno Le ha apetecido para salir En medio de la carrera Sí, lo normal Sí, lo normal De cara Ha puesto aquí un mal de coches Y ahora no se puede pasar Joder, tío Vale, perfecto Perfecto, perfecto Compañero Me empiezo a poner nervioso Ah, más melee No sé si ese es el segundo Pero me ha tenido que meter No, iba al primero Vale Pero ¿y ha entrado automáticamente? No, yo soy el segundo Soy el segundo ¿Eh? Soy el segundo yo Ah, vale Entonces podía haberme esperado Bueno, soy el segundo Ahora soy el cuarto Porque como ya sabes tú Que aquí hay una tranca de coches Y encima la gente mata Pues... Ahora eres el decimo noveno A ver si me puedo colar No, es que no puedo, tío Es que rabia A ver que observes Voy a observes La carrera de Zubo Compañero ¿Te la has pasado ya? No, no me lo he pasado A ver, para, 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 para Espérate Ahora, pasa, pasa No, había una ahí Pero te he visto todo Que hay aquí, tío El morado no lo había visto Es que... Bueno, pues no hay final, chicos En la última vuelta Te vas a quedar pillado Y bueno Bienvenidos a la nueva serie De coches Que nunca tienen fin Atención, coros No, 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 no Buenísima Bueno, compañero Te diría que vinieras a ayudar Pero claro Como te has metido por él No pasa nada O, pero ¿por qué? Ya he ganado O sea, estoy a otro nivel Ya, ha habido, Tongo Ahí vas a pillar, ¿no? Sí, lo sé Y de hecho el de atrás Me va a matar Y podría pasar, no Si es que hay un... Si no era por uno Era por otro Eh, compañero Me ha matado uno Que tenía la máscara Creo que era de... Vale, estás solo Si no pillas coches quemados Ah, no Pillas al petado, vale Sí, pero es tanto Creo que me ha matado uno Que tiene una máscara De un superhéroe Ahora mismo se me ha olvidado el nombre Pero... Sí, pues de superhéroe Tenía poco Vamos, vamos No, joder, joder Tío, para nada Es que me abro paso De verdad Que rabia me está dando esta carrera Ah, vuelta 4 o la vuelta 5 Estoy en la última Estoy en la última Ah, vale, vale Es decir, en cuanto me lo pase Ya entro en la meta Pero claro Como te saca 40 segundos Digo, a ver si realmente Todavía estás en... Es que qué pesado, tío De verdad Ese sí que se ha llevado un bloqueo Sí, sí, no, no Ese sí que se ha parado ahí a matar Como hemos visto Es que qué rabia, tío Además, me lo dice luego La gente puede comentar Y dice, Zoco No inviten más a la gente Que hace esas cosas No, no, claro O sea, claro O sea, nos lo dicen siempre Vamos Vale Te veo tú bugueado Vale, pero te lo has pasado Exacto Voy tercero Pero date la croqueta Que te ganan Que te ganan Que te han ganado Que van por delante Ya pueden matarlos Vamos Dime que es C4 por lo menos al... Al curva Por ahí No Espérate, espérate Joder, que rabia a ti Ya no Es que está... ¡Oh, qué buena! Ah, no, que no la han matado Te lo pasas tú cuando... Vas tercero, eh Ya, tío Te lo pasas justo cuando se lo pasa a todo el mundo Joder, bueno, bueno, bueno Por lo menos Creo que voy a llegar tercero A no ser que... ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Hala, chaval!